Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El cantante Menny Carrasco aclara incidente con esposo de Inés Gómez Montt. Menny Carrasco asegura que los empleados de Víctor Manuel Álvarez Puga jamás le pusieron una mano encima. El martes circuló la versión de que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, había golpeado al cantante Menny Carrasco durante el bautizo de su pequeña hija María. Una revista de circulación nacional aseguró que durante el evento, celebrado en el Hotel Hilton, Álvarez Puga se molestó por la manera tan cercana con la que Menny saludó a Inés y en un arranque de celos lo golpeó. Otra versión apunta que fue un invitado al bautizo de María Álvarez Gómez Montt quien agredió al cantante. Algunos medios de comunicación intentaron localizar a Inés Gómez Montt para hablar sobre lo sucedido, pero la conductora declinó dar su postura al respecto. Sin embargo, ha sido el propio Menny, integrante de Mentiras, quien ha aclarado lo sucedido en sus redes sociales con el siguiente mensaje. Quiero dejar claro que lo que dice la revista TV Notas es mentira. Las cosas no fueron así. Hubo un mal rato en el evento, sí, pero definitivamente deslindo a Inés Gómez Montt de esto. Con su esposo ya está aclarado el tema. Sus empleados o personal jamás me pusieron una mano encima. Lo aclaro por respeto a su esposo y sobre todo a Inés, a quien conozco hace muchos años y le tengo cariño. Nadie me amenazó y de ellos recibí atenciones justas y correspondientes. Las fotos fueron editadas. Finalizó. Cabe mencionar que la revista difundió una imagen del cantante en la que se observa el presunto golpe que Víctor le habría dado en el ojo. Suscríbete para más videos.